Aquí vivimos la experiencia del encuentro con el Señor, que se ha hecho compañero de camino con el Señor que quiere encontrarse con sus discípulos. Finalicemos esta semana de oración en torno al Señor Caído de Montserrat, haciendo nuestra la súplica del Evangelio. Ten compasión de mi Señor, Hijo de David, y suplicando por quienes han consagrado su vida al servicio del Señor. ¡Gracias! Al encuentro del Señor Reunámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos ustedes. Y con todo espíritu. Vamos a participar de esta celebración eucarística, reconociendo delante de la presencia del Señor, los necesitados que estamos de su amor y de su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, tenga misericordia... Amén. Alabemos y bendigamos al Señor en este día de gloria. Gloria en el cielo, gloria en la tierra, te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos Su Padre, Dios y Rey Celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra, eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra, gloria en el cielo, 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 gl Gloria en el cielo, gloria en la tierra Oremos Oh Dios que preparaste bienes invisibles para los que te aman Infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor Para que amándote en todo y sobre todas las cosas Consigamos tus promesas que superan todo deseo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina y es Dios por los siglos de los siglos La palabra que escucharemos ilumina y orienta nuestro caminar El deseo de Dios es la salvación de todos Y para esto ha enviado a su Hijo para que todos creamos en Él La fe es llamada y don de salvación Y apertura confiada a su intervención renovadora Escuchemos su voz Lectura del libro de Isaías Esto dice el Señor Observen el derecho y practiquen la justicia Porque mi salvación está por llegar Y mi justicia se va a manifestar A los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo Para amar el nombre del Señor y ser sus servidores Que observan el sábado sin profanarlo y mantienen mi alianza Los traeré a mi monte santo Los llenaré de júbilo en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios serán aceptables sobre mi altar Porque mi casa es casa de oración Y así la llamarán todos los pueblos Palabra de Dios Respondemos al salmo Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Salvo a algunos de ellos. Pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será reintegración sino volver desde la muerte a la vida? Pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como ustedes en otro tiempo desobedecieron a Dios, pero ahora han obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se le ha otorgado a ustedes, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios no encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús no clamaba la buena noticia y curaba toda dolencia en el pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Isidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces, los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto, el texto del Evangelio de San Mateo nos habla de una mujer, de una región que en este momento sería del sur del Líbano. Esta, esta gran nación, esta gran país en el cual estamos también orando insistentemente por ellos. Y sorprende lo que acontece entonces en ese momento en que el Señor se presenta ante esta mujer cananea, porque no escucha sus ruegos. ¿Cuántas veces hemos nosotros también sentido lo mismo en nuestros corazones? Que el Señor no escucha nuestras plegarias. El texto sagrado, especialmente los salmos y algunos textos de los profetas del Antiguo Testamento presentan insistentemente esos reclamos de hombres y mujeres que no escuchan la voz del Señor, que sienten que sus ruegos y que sus palabras no suben al cielo. ¿Acaso te has olvidado de nosotros, Señor? ¿Acaso no te conmueves de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento? ¿Acaso nuestras oraciones no suben como suben las plegarias como el incienso en los templos cuando se te tributan alabanzas y bendiciones? Estos reclamos que nacen de hombres y mujeres creyentes también pueden ser nuestros mismos reclamos. De igual manera nosotros podemos sentir en el corazón de tantos hombres y mujeres en este momento la angustia y la desesperanza y el sentir que el Señor no los escucha. Que aunque gritan, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, parece como si el cielo se cerrara y no escuchara las súplicas y las peticiones. Tantas personas le está aconteciendo en este momento por las situaciones de pandemia que estamos viviendo. No solamente por la pandemia del COVID, sino también por la pandemia de la violencia, de la angustia y del hambre. ¿Cuántos líderes sociales asesinados? Llevamos en estos últimos días 15 jóvenes asesinados en nuestra nación colombiana. Y por eso también nosotros podemos levantar los brazos al cielo y decir, Señor, ten compasión de nosotros, auxílianos. Pero dicen los estudiosos de la palabra del Señor que cuando Cristo Jesús no escucha en un primer momento los reclamos y los sollozos de esta mujer, era por el contexto religioso que estaba viviendo en ese momento. Se pensaba que solamente la salvación era para los hijos de Israel. Pero lo sorprendente de este texto del Evangelio de San Mateo es que el Señor también se conmueve sobre todo de esta mujer y rompe todos los condicionamientos religiosos que tal vez el mismo Señor había recibido de su familia y de sus contextos religiosos. Por eso, la oración insistente e intrudente de esta mujer es una enseñanza para nuestro mismo Señor Jesucristo que en ese momento, especialmente cuando descubre el sollozo de esa mujer que pide por su hija, reconoce la fe y la entrega y la dedicación que tiene esta mujer. Y de sus labios sale uno de los piropos más lindos que escuchamos del Señor Jesucristo a esta mujer de Tiro y de Sidón. Por tu fe, por tu gran fe, tu hija se ha sanado. Supliquémosle al Señor que nos dé la gracia también de avivar en nuestros corazones esa fe ferviente, esa oración insistente y vuelvo a repetirlo, una oración a veces imprudente, que levanta los brazos al cielo y como aconteció con el ciego de Jericó y hoy con esta mujer de las inmediaciones de Tiro y de Sidón en la región de Caná, también nosotros podamos gritar al cielo, Señor Hijo de David, ten compasión de nosotros. Ciertamente tenemos tantas situaciones en las cuales es necesario que nuestro buen Dios escuche nuestros clamores y en fe reconocemos que Él nos da la fuerza y la capacidad resiliente para seguir adelante. Como hijos e hijas del Señor, hemos venido y nos postramos ante esta preciosa imagen del Señor caído de Monserrate, porque sabemos que Él conoce nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Él sabe los momentos en los cuales nos hemos caído una y otra y otra vez más y nos hemos desencantado y desanimado de nuestras fragilidades y vulnerabilidades. Él, esta preciosa imagen, en el momento en que es clavado de una mano, representa la salvación de Cristo Jesús, pero también los ojos esperanzadores y misericordiosos en los cuales hoy nos postramos ante esta imagen tan venerada por tradiciones y generaciones de bogotanos y bogotanas, de hombres y mujeres venidos de todos los rincones de nuestra nación y del extranjero para suplicarle insistentemente a ese hombre varón de dolores que no escatimó ni una sangre para la salvación de cada uno de nosotros, le suplicamos también por las situaciones en las cuales reconocemos que no tenemos la capacidad y no tenemos la fuerza para seguir adelante. Por eso, como esta mujer del sur del Líbano, hoy pidámosle al Señor que nos dé esa fe insistente para volver una y otra vez más a decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten compasión de nosotros. Y como de igual manera dice esta mujer a Jesús, también nosotros podamos expresárselo al Señor caído de Monserrate, Jesús, sálvame, que así sea. Les invito para que todos proclamemos nuestra fe. Digamos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, queridos hermanos y hermanas, dirijamos nuestra oración al Padre, sabiendo que Él no desatiende ninguna de nuestras súplicas. Por eso, a cada una de las invocaciones decimos, Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Por la Iglesia, santo pueblo fiel de Dios, para que sea siempre lámpara encendida en medio de las tinieblas, luz que ilumine y abra nuevos horizontes de fe y esperanza para el mundo, en este duro momento de aprendizaje y crecimiento, oremos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Por nuestra Iglesia Arquidiocesana de Bogotá, por las instituciones eclesiales de formación y servicio, y por los miembros de la vida consagrada, para que ejerciendo con generosidad sus carismas, tomen parte en la misión y tarea evangelizadora, oremos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Por el Papa, nuestro Arzobispo, sus obispos auxiliares y demás pastores, para que nos ayuden a reconocer la amable presencia del Señor Jesús en nuestra vida cotidiana, como compañero constante en tiempos de soledad, nuestra alegría en tiempos de sufrimiento, y nuestra esperanza segura en tiempos de incertidumbre, oremos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Por nuestra Patria, para que el Señor ilumine la mente y fortalezca el corazón de nuestros gobernantes y dirigentes, y conceda a todos los ciudadanos la responsabilidad social y solidaria para cuidarnos y protegernos mutuamente, oremos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Por tantos hermanos que padecen dolor y angustia en este momento difícil, para que en Cristo sufriente encuentren la fuerza, la ayuda, el consuelo y la paz para sobrellevarle esta situación, y en nosotros, la ayuda fraterna en la caridad y oración, oremos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Por cuanto celebramos hoy el Día del Señor, y hemos sido iluminados con el don de la fe, para que experimentemos siempre la cercanía y la presencia del buen Jesús, que sale a nuestro encuentro en medio de todas las circunstancias de la vida, oremos. Señor Hijo de David, escúchanos y ayúdanos. Señor Jesús, en este día, el grito suplicante que te dirigimos, en la certeza de que no nos negarás tu ayuda y tu consuelo, ni permitirás que seamos vencidos por el cansancio y el miedo. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Toma, Señor, y decidí la ofrenda que traigo Ay, mi vida al altar, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad traigo junto al pan y a este vino, la alegría que tengo de servirte, Señor. Te pido que me aceptes con ellos, gracias por invitarme a esta fiesta de amor, toma, Señor, y recibir la cuenta de traigo. Ay, mi vida al altar, bendito sea, Señor, que pronto se convertirá en tu cuerpo y tu sangre, donde tu santidad traigo junto al pan y a este vino, el dolor de las almas que no saben de ti, también las intenciones de tantos para que los bendiga y les des de tu paz, toma, Señor, y recibir la ofrenda que traigo. Amén. 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 Recibe Señor las ofrendas que te presentamos para que en el altar podamos entregar el cuerpo y la sangre de Cristo Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Lo tenemos levantado, sea Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida Porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido Celebra el memorial del Señor resucitado Mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza Unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Señor, santo, 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 santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo, eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan dando gracias, te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires San Pablo VI y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo Luis José a sus obispos auxiliares Monseñor Luis Manuel Monseñor Pedro al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos a nuestro Padre la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz sea con ustedes y con tu Espíritu vamos a darnos un signo de paz continuamos cordero de Dios que quita ese pecado del mundo ten piedad en nosotros ten piedad en nosotros Amén. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Y su Espíritu a todos da, es su razón, en nuestra vida es el Señor, nos reúne un pueblo de amor. Cambia nuestra vida en tu fuerza, guardanos por siempre en tu presencia. Tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su Espíritu a todos da. Es su razón, en nuestra vida es el Señor, nos reúnen pueblos de amor. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesucristo, que en Monserrate nos manifiestas tu amor. Tú eres nuestro refugio, fortaleza y esperanza. Escucha nuestro clamor. Traemos ante ti el sufrimiento de tantas familias que viven la prueba de la enfermedad, o más aún, la tristeza de haber perdido a sus seres queridos. Te presentamos la realidad de quienes no tienen empleo. Oramos por aquellos que viven solos y ahora están más aislados que antes. Recordamos en tu presencia la vida de los ancianos necesitados de atención médica, de acompañamiento y de ternura. Te suplicamos por los hermanos sin techo, las personas en condición de calle, los migrantes y los desplazados. Te pedimos por las comunidades rurales amenazadas en su vida y su dignidad por la violencia en todas sus formas. Señor Jesucristo, que en Monserrate nos manifiestas tu amor. Tú eres nuestro refugio, fortaleza y esperanza. Escucha nuestro clamor. Te rogamos por los médicos, las enfermeras y todo el personal sanitario, quienes trabajan en pequeños o grandes hospitales. Ellos son misioneros de la vida y de la salud. Te pedimos por las religiosas y religiosos, por los sacerdotes y obispos, que trabajemos por tu reino, que tengamos el corazón abierto para la oración fervorosa, para anunciar el Evangelio, para el servicio fraterno. Te pedimos por los científicos, los gobernantes, los militares y los servidores sociales, para que con sabiduría orienten sus trabajos a promover la verdad, la justicia y el bien común. Señor Jesucristo, que en Monserrate nos manifiestas tu amor. Señor, tú eres nuestro refugio, fortaleza y esperanza. Escucha nuestro clamor. Hoy necesitamos una gran esperanza que no sea destruida por un virus, que no sea destruida por el miedo. Necesitamos una gran esperanza que triunfe sobre la guerra, el narcotráfico y la pandemia. Necesitamos una gran esperanza que nos dé un nuevo ritmo de vida en la misericordia, en el encuentro, en el diálogo y en la reconciliación. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por esta familia que pone en Dios su confianza. Amén. Amén. Queremos agradecer, queremos agradecer antes de la bendición final a todos nuestros hermanos y hermanas cristovidentes, a todos aquellos que nos han acompañado en toda esta semana con su oración, su participación en la Sagrada Eucaristía que todos los días hemos ofrecido precisamente por estas intenciones que con tanto cariño y con tanto amor las hemos puesto en las manos del Señor Caído de Monserrate. Agradecemos al Padre Ramón Zambrano, el director de Cristovisión, que nos ha despegado un solo minuto de esta imagen y ha sido también junto con ella peregrino en cada una de las diócesis de la ciudad de Bogotá. Por eso también recogemos a todos aquellos hombres y mujeres, sacerdotes, religiosas, nuestros hermanos obispos, que en las distintas diócesis de Bogotá, no solo la arquidiócesis de Bogotá, sino también Fontibón, Engativá, Soacha y el Obispado Castrense, ofrecieron sus oraciones y sus liturgias para suplicar al Señor. Por tantos hermanos y hermanas nuestras que están sufriendo esta situación de la pandemia, por el fortalecimiento de todo el personal sanitario y también para que el Señor se conmueva de nosotros y cada vez más nos dé la salud que tanto añoramos y necesitamos. Por eso ahora quisiera darles la bendición a cada uno de ustedes, especialmente a los que nos están acompañando desde sus casas, desde este canal Cristovisión y por todas las plataformas digitales con las cuales se han conectado. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Y recuerden que todavía nos falta toda una tarde y la celebración de la Eucaristía de esta noche. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Cuando tú me miras, me robas el corazón, y con una gran confianza, madre, yo me abandono en tu amor. Déjame remar mi barca, en ese mar de tus ojos, porque cuando tú me miras, yo siento que no estoy solo. Estás viendo, el Señor se encuentra con sus discípulos. Visita del Señor de Monserrate a la Catedral Primada de Colombia. Hola queridos cristovidentes, vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del Catedral Primada de Colombia.